Ciudadanos leoneses y de todo el estado agradecen el Pásale Gratis, que arrancó a partir del pasado 20 de octubre, los viernes, sábado y domingo en el Parque Metropolitano. Pásale Gratis es el nombre de este beneficio que también se extiende un día más en las unidades deportivas, el Parque Zoológico y el Parque Explora, en donde la gratuidad será sábados y domingos, a excepción de aquellos eventos extraordinarios en donde se haya aprobado un costo. Durante ese primer fin de semana se registró un aumento de afluencia, pero se espera que en los siguientes aumente mucho más el número de visitantes. Pues está muy bien, está excelente que hayan dado luz verde, ya que hay familias que no tienen la capacidad como para traer a sus niños a descubrir lo que es el parque, las actividades en sí. ¿Qué le parece el parque precisamente, como comentaba, las actividades para todos? Pues es que les ayuda mucho tan solo en las escuelas, el aprendizaje de ellos tan solo es muy importante, fortalecer lo que les enseñan en las escuelas como aquí. Ya habían traído a sus niños a Explora, nos dice, ¿verdad? Sí, varias veces y les gusta mucho venir. Les gusta seguir visitando aquí. Y lo vuelvo a repetir, siguen aprendiendo, a lo mejor se quedan con alguna dudita, los volvemos a traer y lo vuelven a reforzar. ¿Este apoyo, lógicamente, es un beneficio para el bolsillo de las familias? Ajá, para todos en general, tan solo como a los que vivimos aquí en Neón, nos sirven mucho. ¿Regularmente alrededor de cuánto pagarían ustedes como familia con los dos integrantes y los niños? Si yo me equivoco, solo las salas ponen como 60 pesos los niños y 80 pesos los adultos. Me calculo, un 180, como 260 es lo que yo me ahorro por venir así, tan solo con el paseo. Bueno, ahorita ya llegaron, ya los niños experimentaron, ellos que le platican, ¿les gusta aprender? Sí, les gusta y, bueno, tan solo como los pequeños que están ahorita con la lectura, los pongo a leer y les ayuda tan solo en reforzarlos. La otra, pues también doy ecosistemas, todo eso en las clases y también mucho. ¿Cómo se enteraron de esa gratuidad? Pues ya habíamos venido tan solo los domingos, vuelvo a comentarles, les gusta mucho venir aquí. Entonces veníamos los domingos y pues en Facebook, redes sociales, este, ¿cómo se llama? Las noticias, este, que ya habían dicho que iba a ser sábados y domingos, pero mucho mejor por nosotros. El personal de estos lugares, entre ellos los guías de Explora, se dijeron preparados para recibir a las familias, aunque están seguros que las jornadas serán más cargadas de trabajo, pero con más satisfacciones. En cada una de las salas del Museo de Ciencias Explora, cientos de personas tendrán la oportunidad de aprender y experimentar dos días de manera gratuita. En cada una de las salas del Museo de Ciencias Explora, cientos de personas tendrán la oportunidad de aprender y experimentar durante dos días a la semana de manera gratuita. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva. Gracias. Gracias.